Comparativamente a años anteriores estamos saliendo de un otoño, o en el último tramo de un otoño, mucho más frío y con mayor cantidad de lluvia. El año pasado tuvimos mucha lluvia en mayo, muy concentrada en mayo, pero en términos generales fue mucho más cálido que este. Así que estamos en el final de un otoño con más frío, estamos casi 2 o 3 grados promedio por debajo del año pasado y estamos en la previa de una situación, bueno, ya tuvimos nieve en los cerros y posiblemente mañana en la noche tengamos algo de nieve en los sectores más bajos de Bariloche. No muy generalizado, pero algo de nieve puede haber. O sea que está entrando bastante aire frío, se va a sentir en todo el norte de la Patagonia, inclusive hay posibilidad de algunos chaparrones de agua nieve en la zona del Alto Valle, para eso se necesita bastante frío. Después sube un poco la temperatura, pero en los primeros días del mes de junio y por lo menos en 2 o 3 oportunidades en la primera quincena de junio vamos a tener más irrupción de aire frío. Algo que nos preguntábamos es que cuáles son las condiciones que tienen que darse para que nieve. Algunos hablan de temperatura en cero, otros de que tiene que hacer mucho frío. Se tienen que dar una serie de condiciones, fundamentalmente las mismas condiciones que la lluvia, pero con un perfil de temperatura que permitan que los copos que se forman en la nube lleguen de esa manera a la superficie. Por eso a veces tenés nieve con 2 o 3 grados sobre cero, eso porque el cero grado está relativamente bajo cerca del suelo. En realidad dentro de la nube tiene que haber determinadas condiciones también. Si está muy fría la nube se forman o granizos blandos, esos granitos chiquititos, o agujitas de hielo y no se forma nieve. El corazón de la nieve tiene que tener alrededor de 12 grados bajo cero para que se forme nieve. O sea que se tiene que haber una condición específica, hay obviamente un rango para que eso ocurra, para que se forme nieve y llegue a la superficie. O sea que se formen los copos de nieve que son la sumatoria de muchos cristales de nieve. ¿Vamos a tener un invierno frío, un invierno nevador? Vamos a tener un invierno bastante más frío que los anteriores. Todo indica que vamos a tener un invierno con mayor cantidad de disrupciones de aire frío, con lo cual obviamente ante eso estamos ante mayor probabilidad de situaciones de nieve, por lo menos hasta finales de agosto. Después la primavera posiblemente sea ya más cálida que la del año pasado, pero bueno, para eso falta todavía. Así que es muy probable que este año no tengamos grandes problemas con la nieve en la cordillera. El hecho de que sea más frío que el año pasado, ¿habla también del extremo de las temperaturas que se están dando? Sí, estamos dentro de una variabilidad normal. Estamos dentro de un parámetro de variabilidad normal. Si nos olvidamos de este año y tomamos 15 o 20 años, estamos en un proceso de mayores temperaturas que si tomáramos la década del 30 o la década del 40. Eso excede al calentamiento de la ciudad. Obviamente la ciudad, en el entorno de la ciudad, genera temperaturas más altas. Pero si nos olvidamos de esto, que es una condición local, y lo comparamos con la década del 30, del 40 y la del 50, en promedio los últimos 10, 15 años han sido bastante más cálidos, las cotas de nieve han sido más altas y la cantidad de nieve también ha sido menor en nuestra región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!